What's up chavales, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy sus hermanos y sus hermanas del mundo entero? Espero que todo el mundo se encuentre bien. El día de hoy, otro vídeo de noticias sobre FIFA, pero antes que nada, después de hacer este vídeo, voy a estar en directo, fubarrabazzenpai en Twitch, vente, que tenemos sobrecitos, vamos a estar en llamada con Frank Filter, con Rosa, con Camino Catá, un par de cositas. Pero bueno, antes me tengo que duchar, porque acabo de venir de jugar furbo, jugué un poco a frenillo de Doberman, ¿no? Pero solo para que lo sepa. Pero bueno, el día de hoy tenemos que hablar sobre el mercado, cuándo es el mejor momento para comprar equipo. Ya tenemos los Totti en sobre, todos en sobre, se viene mañana los honoríficos y el Totti número 12 y mucho más. Así que recuerda, si estos tipos de vídeos te gustan, like, comentario, apoyaría mucho al canal y el Zempi te lleva en el pechame. Pero bueno, vámonos de una con el vídeo de hoy. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienen las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tweet fijado en mi Twitter, fubarrabazzenpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compra tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo sobre humanos. Recuerda usar el código Senpai para un 5% de descuento. Empecemos hablando sobre el contenido que tuvimos ayer jueves en FIFA 23. Como he dicho, todo el equipo de Totti se encuentra en sobres. Ahora vemos cómo se encuentran de precio. Y también finalmente tuvimos a Mbappé Player of the Month, que dijimos que salía jueves. Y sí, ha salido. Y ha salido el Shabbat un poquito caro. A ver, Shabbat, si fuera español, se llamaría Cayetano, por ser así. Shabbat ha venido un poquito... Venido para arriba, ¿no? 2 millones el SBC de Mbappé. A ver, vamos por parte. Suprimos hermanos. 2 millones. El IF cuesta actualmente 1.6. Así que te llego desde ya. Si tienes las monedas, cómprate el IF. ¿Vale? Si tienes las monedas, cómprate el oro. Merece mucho más la pena. Ahora, si eres alguien que vas a craftear mucho durante esta temporada de los Totti. Tienes monedas, vas a grindear. Checate en el vídeo de grindeo otra vez, que lo subí, hombre. Si vas a grindear mucho, ¡hey! Hasta el SBC yo posiblemente acabe haciéndome el SBC. Si no me sale el Mbappé en Totti. El Totti en sobre. Que va a ser muy difícil que salga en sobre. Vamos a intentarlo. Pero si no me salen sobres, posiblemente me lo haga porque, bueno, tengo tantas cosas, tanto sobres que abrí, que tendré que poner las medias en algún lado. Pero sinceramente, ¡horrible SBC! ¿Vale? ¡Horrible! Ahora, es una carta que te va a durar mucho tiempo. Este jugador te va a durar en tu equipo hasta los Totti, ¿vale? Esta carta tú la puedes usar sin ningún tipo de problema hasta agosto si quieres. Porque es muy bueno en el juego y va a ser por mucho tiempo de los mejores delanteros sin lugar a duda. Hablemos sobre los Totti, como he dicho, ya se encuentran todos en sobres y cómo se encuentran de precios. Por ejemplo, tenemos a Hakimi en 1.8 millones. ¿Qué pasó el día de ayer, jueves, cuando entraron a sobres? Una carta que se encontraba en 2 millones entró en pánico hasta 1.6 y lo llegué a ver en 1.55. Y rebotó ahora a 1.8, así que es un buen rebote. Han tenido todos un rebote, pero eso no significa que se queden en este precio. Yo creo que son cartas que te van a bajar durante todo el fin de semana. Lo siento si me escuchas ronquito. Un poquito de agua, un segundito. Un parón de agua rápido. Escúchame, hace un frío en la calle que te caga y tengo la garganta seca, seca, seca. Pero como yo, son cartas que si tú las quieres comprar, opinión personal, creo que el domingo o el lunes será el mejor momento para hacerlo. Recuerda que hoy viernes se viene una apertura más grande de la que vimos ayer jueves. Así que tengan cuidado comprando estas cartas. Ahora, si ves un pánico muy grande, sí podéis comprar. Por ejemplo, no veo a Bellingham, a lo mejor me equivoco, pero no veo a Bellingham bajando a más de 1.2 millones por ahora. Así que si por alguna razón una carta como Bellingham mañana, o no, hoy viernes, con la apertura de sobre baja a 1.2, posiblemente te rebote para la noche y ya vuelva a caer a 1.2 durante el fin de semana. Ya veremos a cuánto bajan. No te pude hacer una predicción de precio porque es que no lo sé. Depende de muchas cosas. Depende de qué se viene en SBC, qué se viene en esto. Son muchas cosas, pero creo que el mejor momento, el más seguro, entre comillas, será de cara a este final de fin de semana. También tenemos en sobre estas cartas que se van ya, ¿vale? Básicamente ya se van de sobre este viernes, pero supuestamente vuelven a sobre el domingo. Así que si quieres guardar tus sobres para abrirlos el domingo, ya sabes, eso es lo que dice Sheriff, pero no te puedo confirmar nada, así que para que también lo sepáis. Vamos a hablar ahora sobre los honoríficos que se vienen hoy viernes a sobre, que a mucha gente le interesa estas cartas, porque son cartas un poco más paqueables. No llegan a ser full totis, pero algo es algo. Vamos a checarlo rápidamente por acá. También tenemos a Xavi Alonso, SBC filtrado, ¿vale? Para que sepáis con las stats oficiales, que no tienen ninguna mala pinta, la verdad. Tiene una pinta muy interesante para una carta que juegue como CDM. Ya veremos cuánto costará. Yo creo que saldrá el SBC el sábado, así que tengan eso en cuenta. Ya que el sábado pasado salió Hugo Sánchez, creo que puede salir el sábado. Yo creo que viernes será el día de Sadio Mané, que ya veremos si le dan 5 de skill. Ojalá. Tenemos a Pedri filtrado. Carta de 91 de media. Interesante. El Pedri que tenemos ahora es de media 87, si no recuerdo mal, ¿no? Media 89, ¿vale? Así que interesante. Tenemos un nuevo Pedri que se viene al mercado. Tenemos también más cartitas como MyGun. Este tiene pinta de ser el nuevo Mendy. ¿Os acordáis de Mendy el año pasado por culo que daba? En sobre. Y aparte en game. Tiene la pinta de qué va a ser este hombre. Posiblemente. Vamos a ver. ¿Para francés? Sí, vamos. Y va a ser ese. Pesado. Qué pesado de mi arma. ¿Qué más cartas tenemos por aquí filtradas? Porque sé que tenemos más. A ver si le puedo checar por aquí un segundito. Vamos para bajito. Tenemos a Fofana Objetipo. Ojito con esta carta, que es una muy buena carta. Tengan cuidado con los centrocampistas. Una carta como Gendosi te puede bajar de precio durante el fin de semana por este Fofana. Puede que te rebote algo para la noche del viernes, porque la gente no creo que se haga este objetivo tan rápido. Pero cuando vaya pasando los días, puede que una carta como Fofana te baje de precio. Así que ten cuidado que diga una carta como Gendosi. Así que ten cuidado con los centrocampistas. Y puede que cartas que linkeen con este jugador te suban un poco de precio. Como sería el caso de un... Ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Pero puede que alguna otra carta te suba o la Liga 1 tenga una buena subida en sí. ¿Vale? Tenemos a Kulibaly filtrado. Ojito con este Kulibaly también, que ya ronda para hacer top 5 mejores centrales. Que ya en verdad Kulibaly y Puff to Glory entran ese... No, a lo mejor no top 5, pero sí que entran un top grande. Tenemos a Federico Valverde, ya que no ha ganado la nominación para el Toti 12. Va a salir mañana con esta carta de aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sé que tenemos más por aquí. A ver si lo podemos encontrar. Tenemos a Fekir, que lo vimos el día de ayer. Tenemos... No tenemos ninguno más. Harry Kane. Vale, no tenemos ninguno más. Ya los otros son los que vimos ayer miércoles en el vídeo. Igualmente también se viene Vinicius. Así que esos son los honorificos que veremos en sobres hoy viernes. Se van a venir unas cartas y mi opinión muy interesante. Así que hablemos sobre el mercado ahora, que es la parte que la gente quiere saber, ¿no? El cuándo comprar equipo, si quieres tradear, cómo hacerlo y qué es lo que pasó hoy jueves, ¿vale? Hoy jueves pasó yo creo que un resumen de lo que puede pasar o lo que yo creo que va a pasar hoy viernes. Así que escuchen atentos a lo que pasó hoy jueves, porque yo creo que va a ser no idéntico, pero más o menos lo mismo. Cartas como, por ejemplo, Fred. Se encuentran ahora en 260K. Una carta que hoy, ayer jueves, vamos a checarlo aquí, ¿vale? Se encontraba antes de contenido en unas 270. Baja hasta 250K y de 250 rebota. Aquí es mentira, rebota más porque yo ya lo vendí en 275. Rebota de 252 a 275. Vamos a chequear más cartas del mercado, como sería el caso de Trent, ¿no? Una carta que siempre vemos aquí. Trent Alexander Arnold, ¿cuánto se encuentra ahora? Se encuentra en 300K. Una carta que, después de contenido, ¿vale? Para que veáis, baja hasta 265 y tiene aquí una subida después. Vamos a chequear a Tomori. Una carta también muy popular para tradear con ella, ¿vale? Vamos a chequear rápidamente. ¿Y qué es lo que le pasa a Tomori? Tomori se encuentra actualmente en casi 220K. Y se encontraba antes de contenido las 215, 210. Baja hasta 199, 195K. Y te rebota ahora a 216. ¿Por qué bajó el mercado después de contenido? Porque la gente estaba abriendo sobres y vendiendo cartas. Al fin y al cabo, a alguien le toca un Van Dijk, vende a su Tomori. A alguien le toca un Teo Hernández Totti, venden al Teo Hernández Yves. ¿Qué le toca a este? Venden a este. ¿Y qué es lo que pasa después? La gente se vuelve rica. Uno, le sale un Totti, venden el Totti y compran un equipo. Otra, le sale Teo Yves, van y compran a Tomori. Subimos eso en el mercado, ¿vale? Muchos movimientos de mercado y después un rebote. Yo creo que hoy viernes va a ser lo mismo y más grande. Creo que el rebote de hoy viernes va a ser más grande y el Bascón más grande. ¿Por qué creo que el Bascón va a ser más grande? Porque hay que recordar que se viene un Fekir, se viene un Kulibali, se viene un Fofana Gratis, se viene un Federico Valverde. Esto es, por ejemplo, una carta como Kulibali, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Recuerda que todo el mundo va a abrir sobres a la B. Todo el mundo, ¿vale? Las primeras dos horas hay gente que tiene cientos de sobres guardados. Le va a tocar un Kulibali a alguien, lo va a vender. Pero no solo él, sino que el otro, y el otro, y el otro, y el otro que tiene Kulibali guardado, todo el mundo va a vender a la vez y se viene para abajo. A lo mejor el Kulibali nuevo empieza en 450k. Este Kulibali te tiene que bajar de precio porque si el otro cuesta 450k, este no te puede costar 320k. Te tiene que costar 250k o 280k. Eso, se viene para abajo. ¿Qué es lo que pasa después? La gente sale a comprar porque se hace más rica, o le han tocado cartas, o no le ha tocado nada. Tienen que comprar para jugar al FUT Champions y se viene una subida. Eso es lo que yo espero mañana. Tengan un ojo hoy o mañana cuando lo que sea, es que yo sigo en jueves. Pero bueno, decimos hoy, ¿vale? Hoy viernes tengan un ojo en el mercado después de contenido, porque creo que se vendrá un bajón interesante para poder comprar cartas que estén en sobre o no estén en sobre, y el rebote para la noche será muy interesante. Así que si queréis comprar equipo, el mejor momento va a ser viernes después de contenido. Pues, en paz, ¿a qué hora? Hora exacta no te puedo decir tampoco porque no lo sé, pero creo que una a dos horas después de contenido se puede venir un excelente momento para comprar cartas, ¿vale? Y ya si quieres vender, si quieres para tradear, lo mismo, ¿vale? Una o dos horas después de contenido para tradear o comprar equipo, estén atentos que yo creo que se vendrá una subida interesante de cara al viernes por la noche, y ya creo que subirá al mercado hasta el sábado, y ya el sábado te puedes volver a bajar cuando la gente venda cartas para poder abrir más sobres, más mejoras premium y tal. Así que bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Recuerda, como he dicho antes, voy a estar en directo, su hermano, así que vente si no quieres que te pegue tres a puñalar en el costado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like en el comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.